Estamos dando a conocer cuáles son esas pequeñas mejoras como limpieza de los postres, como limpieza de las fachadas, ver si la luminaria es suficiente, ver los temas de seguridad. Los vendedores informales que estamos legalizando, que son 97 vendedores informales, que con el IPE estamos poniéndolos en cada uno de los espacios públicos para que la séptima, la calle Real, sea una calle mucho más agradable. Aquí todos trabajamos en la calle con un permiso que dio la alcaldía, reorganizando bien la carrera séptima, damos ejemplo al mundo y organizamos las demás ciudades para que sigan el mismo ejemplo que queremos sembrar aquí en la capital. Para mí es un cambio total, estoy dichoso, contento, primero que todo dándole gracias a Dios, a la alcaldía mayor y al IPEX que me tuvieron en cuenta en el beneficio. Y esto se convierte realmente en un corredor de cultura, de tranquilidad, de sosiego, de ver una ciudad que realmente está hacia adelante, que es una ciudad moderna.